El delicado momento personal y profesional e institucional que atraviesan sus majestades los reyes de España contrasta muchísimo con lo que está sucediendo durante los últimos días. Y es que se lleva la palma esa visita a los cines Renoir, en la que tanto Felipe VI como Leticia pues compran ellos mismos las entradas, según informan desde la sexta. Una situación verdaderamente insólita y destinada, según señalan cada vez más voces, no tanto a hacer planes en común, sino a dejarse ver, lo que formaría parte de la nueva estrategia de esta renovada monarquía después de la salida de Alfonsín. Algunos dicen que por jubilación, otros dicen que por despido después de no saber gestionar demasiado bien todo lo que tiene que ver con Jaime del Burgo. Pero es que la palma se la lleva a la situación que estamos viendo durante los últimos días y es que según señala la revista Lecturas, lógicamente de una manera muy sutil, porque ya sabemos lo que sucede con periodistas valientes como Jaime Peñafiel, que acaban despedidos, pero en este caso la revista Lecturas ahonda precisamente en que todo esto que estamos viendo por parte de los reyes desde el pasado 20 de diciembre, en ese cumpleaños de la infanta Elena, sería ni más ni menos que una estrategia destinada a callar de esta manera no solamente los rumores de infidelidad por parte del burgo, sino también los rumores que cada vez más personas sostienen de cese de la convivencia o incluso de divorcio. Es el caso de una periodista, Pilar Eire, que está todas las semanas diciendo lo mismo, que sus majestades los reyes no tienen complicidad y estén abocados a la disolución de su matrimonio. Y es que hablando de complicidad, sorprende muchísimo pues que las miradas frías, los gestos poco cómplices entre sus majestades los reyes y por ejemplo a una ministra sobona que titula el periodista digital, referiéndose precisamente a Yolanda Díaz que según dicen manos sea la reina consorte, la toca, y una complicidad que como vemos contrasta muchísimo con la que vemos con Felipe VI. Ya no es que estemos hablando de que Leticia parece tener más sintonía con Pedro Sánchez, sino que también lo tiene con sus ministros. En este caso una Yolanda Díaz que para el que no lo sepa pues saludaba muy besuconamente y muy cariñosamente a una reina. Yo creo que hay que tener ciertas distancias con la realeza, o al menos así siempre se ha entendido, y que este tipo de gestos de complicidad acaban pues lógicamente generando sensaciones extrañas, ¿no? Porque si son reyes pues al menos no hace falta que te arrodilles hasta el suelo, pero por lo menos no le saludes como si fuese tu amiga la del quinto. Pero más allá de todo eso, más allá de hablar de cómo la revista Lecturas sospecha, desliza que efectivamente todo lo que están haciendo sus majestades los reyes es un paripé, se ha producido un momento verdaderamente llamativo. Y es que no solamente Lecturas habla de que pues esto es una nueva estrategia pensadísima, dicen precisamente, a disipar los rumores y a silenciar aquellas habladurías destinadas a lo del Jaime del Burgo. De hecho directamente dicen que esto parece ser una muestra de cara a la galería, es decir, pura fachada y puramente una puesta en escena de lo que realmente está sucediendo para esconder la realidad de lo que sucede realmente dentro de Zarzuela. De hecho señalan que en los últimos meses se han disparado los planes por separado de Felipe y Leticia. Por mucho que les veamos con planes conjuntos, porque hay pruebas y evidencias, porque esto es muy extraño. Lo normal es que los escoltas de sus majestades los reyes no dejen ni una sola fotografía y sorprendentemente esto sí que sucedía para que todo el mundo se enterase que van al cine juntos. Pero en la revista Lecturas, aparte de comentar que últimamente hay muchos planes en solitario por parte de Felipe y Leticia, dejando entrever que efectivamente la situación no es todo lo idílica que nos están comentando, nos encontramos con una situación llamativa, con una información desde luego interesante por parte del Nacional de Cataluña, que sí, que no es la mejor fuente ni mucho menos, pero que señala después de que comentemos todo esto, esta especie de puesta en escena por parte de los reyes, que la realidad sería bien distinta. Es que Leticia, dicen, está sola en Zarzuela porque los amigos de Felipe VI le han pedido que no vaya a la celebración de su cumpleaños. Como todos sabemos, el rey Felipe VI acaba de cumplir 56 años, en su entorno están organizando una gran fiesta, señalan, y lo cierto es que la animadversión por parte de los amigos de Felipe VI hacia Leticia se ha hecho cada vez más palpable. Dicen que ya hace tiempo que las sensaciones no son buenas, que los amigos de Felipe VI tienen algunos insultillos tanto para su amigo, entiendo que como su amigo tiene la confianza de llamarle calzonazos, esto nos lo dice el Nacional de Cataluña, ojo, pero también dicen que Leticia la llaman Mari Maldona, que de hecho no tiene ningún tipo de sintonía, y que esto no es ni mucho menos nuevo, porque dicen que Leticia habría apartado de alguna manera a su marido de su círculo porque considera que todos son enemigos para sus intereses, y es que de alguna manera Leticia caza fantasmas, ¿no? Es una especie de lo que sucedía con Juan Carlos I. No, no, hay que echar a Juan Carlos primero que es un infiel, que es una persona que ha denostado la monarquía, y luego nos encontramos con una Leticia que quizás, presuntamente, tampoco es un ejemplo muy a seguir. Pero más allá de todo esto, vamos a leer lo que nos dice el Nacional de Cataluña. Dicen que en esta misma adversión del entorno de Felipe hacia Leticia se ha visto aumentada, tras salir a la luz, los presuntos affairs de la reina con Jaime del Burgo. Los amigos de Felipe VI siempre sospecharon que existía una faceta oscura en Leticia, tanto es así que le han pedido que no acuda a la fiesta que le están preparando al jefe del Estado. Piden a Leticia que no aparezca en esa celebración, y es que el pasado martes Felipe cumplía 56 años y en su entorno le están organizando una fiesta para que el monarca pueda olvidar los malos momentos que ha vivido en los últimos meses. Palabras textuales, ojo, están diciendo que los amigos están haciendo una especie de prácticamente despedida de soltero porque no invitan a la esposa para que de alguna manera disfrute, se lo pase bien después de momentos verdaderamente complicados. Eso no lo vamos a cuestionar, que sea cierto lo que ha dicho Jaime del Burgo y Jaime Peña Fiel. Lo cierto es que delicado es, incómodo es y molesto es, no tanto para Leticia, que también, que parece ser que es la gran víctima porque en las redes sociales todo el mundo se vuelca con Leticia, pero creo que también es verdaderamente complicado para su majestad el rey y el jefe del Estado. Pero más allá de todo eso, dicen que prefieren que Leticia no vaya, prefieren que se quede sola en zarzuela, antes de enturbiar unas fiestas en las que buscan un ambiente más positivo, dicen. Ojo, están de alguna manera diciendo que Leticia es el vinagre de las fiestas, pero más allá de todo esto dicen, y esto me da mucho la atención, que la consorte, por su parte, consciente de que el momento que atraviesa con Felipe es de los más duros que ha vivido nunca, ha aceptado abstenerse de hacer acto de presencia, no quiere complicar más la situación. Y esto es lo verdaderamente llamativo e informativo. No solamente nos está diciendo que los amigos de Felipe VI, mira, no desean que vaya Leticia, pues por el motivo que sea, pero en este caso porque nunca se han fiado de ella, porque siempre han pensado que tiene un lado oscuro y porque además piensan que va a amargar las fiestas a un Felipe que tiene ya que disfrutar porque de alguna manera no han sido momentos sencillos ni mucho menos. Y este tramo final de 2023, tanto por los temas políticos, porque no podemos pasar por alto que también el tema político ha pesado en la reputación de la institución, pero también por los temas privados, ¿no? Como es la relación entre Leticia y su excuñado Jaime del Burgo, que sigue todavía a vueltas en gran parte de la prensa, especialmente en la extranjera. Si lo que todo esto nos encontramos con una Leticia que de alguna manera asumiría su culpa, ¿no? Nos están diciendo que sabe que no es el momento mejor que está atravesando con su marido, que son momentos complicados y que acepta esa petición, para mí humillante, que los amigos de tu marido te digan, mira, no vengas porque no te queremos por aquí, porque no haces bien a tu esposo. Pero bueno, más allá de todo eso nos dicen que Leticia acepta, no sabemos si de buen grado, pero que acepta quedarse en casa, quedarse fuera y quedarse expulsada de la celebración inminente que va a tener lugar por parte del jefe del Estado. Así que como vemos, noticias que se entienden un poquito mejor juntas. Ojo, hay que ver si lo que dice el Nacional de Cataluña es cierto, hay que ver si esa celebración va a tener lugar y si efectivamente Leticia no ha sido invitada. Pero sí que es bastante sugerente este artículo, que no he leído con mucho detalle porque, insisto, es bastante sutil lo que están haciendo porque tampoco queremos que la revista Lecturas cierre, o al menos eso pensarán ellos. Pero este señor, Sergio Rapado, periodista especializado en corazón y televisión, dice en lecturas, ha hecho un análisis bastante bueno, una pensada estrategia por parte de los reyes. Es decir, mira, en lugar de desmentirlo de Jaime del Burgo, dicen que estamos en crisis, que no vamos a divorciar, pues qué mejor que salir públicamente juntos y con esto pues matamos los pájaros de un tiro, ¿no? Podríamos llegar a pensar. Pero no solamente sugiere eso, sino que también te dice que, por mucho que en los últimos meses hayamos visto a Felipe VI y a Leticia juntos más de lo habitual, lo cierto es que están haciendo más planes por separado que nunca. Y esto es verdaderamente llamativo. ¿Qué es realidad y qué es ficción? ¿Realmente es una puesta en escena, como nos dicen? ¿Es un gesto de cara a la galería, como sostiene directamente la revista Lecturas? Podríamos pensar que sí. Y es que estos planes son bastante extraños. ¿A quién no le chirría un poco que su majestad es los reyes compren las entradas en un cine? ¿Para que todo el mundo les vea? ¿Para que todo el mundo les fotografíe? ¿Para que aparezcan vídeos por todos lados? Bueno, yo creo que es bastante claro el mensaje que quieren lanzar y de alguna manera es el gesto menos invasivo o intrusivo de decir, mira, no queremos ni mucho menos lo que está diciendo Jaime Elburgo, no queremos darle veracidad, no podemos desmentirlo directamente porque eso generaría más alboroto. Simplemente vamos a limitar a mostrarnos juntos, a ir al cine, por mucho que, como digo, la complicidad brilla por su ausencia. Y es que la complicidad de Leticia es bastante más evidente y notoria con Pedro Sánchez, que ya lo hemos visto muchas veces, pero es que también con Yolanda Díaz. Una Yolanda Díaz que es que le coge prácticamente la nuca, prácticamente le podía robar un beso, podríamos decir. Y eso lógicamente chirría bastante, porque vemos a un Felipe VI bastante rígido en todos los momentos con su esposa. Sin ir más lejos, cuando se le caía esta joya, pues tampoco veíamos a un Felipe VI demasiado cómplice con su esposa. Insisto, son sensaciones, son habladurías, pero hay algunas evidencias. Y es que dicen que todo esto sería una estrategia orquestada por la nueva dirección de Zarzuela, destinada precisamente a eso, a callar los rumores sobre Jaime del Burgo.